realza tu belleza natural con la doctora lina triana la importancia de entender por qué se debe hacer un diseño vaginal y no una simple labioplastia para aquellos que vieron el vídeo anterior pues les va a quedar mucho más fácil entender esto que estamos hablando aquí así que hago una invitación a que miremos el vídeo anterior entonces si hablamos de una resección de los labios menores es importante tener en cuenta que los labios de la vagina mi dios los hizo por algo y son como unas cortinitas que tenemos para la entrada en la vagina y a veces pensamos que lo mejor para resolver es esas labios largos es cortarlos del todo pero yo siempre digo que eso no es correcto porque repito mi dios hizo los labios por alguna razón y cuál es esta razón si hoy yo corto todo los labios de una mujer a los menores que se llama el barbie look así que muchas lo piden resulta que cuando hacemos eso qué pasa yo siempre digo usted ahorita está bella y hermosa y pues no va a tener problemas pronto querrá quitarse todo eso pero en unos años cuando su vagina empiece a tener resequedad adivine que de verdad que le va a molestar porque va a favorecer esa vagina seca recuerde que a medida que pasan los años a nosotros las mujeres nos van cambiando a las niveles hormonales y la vagina se va poniendo menos húmeda también es importante entender que los labios nos ayudan a dirigir el chorro de la orina entonces si yo quito todos los labios pues a vine que no lo va a poder dirigir igual y también va a ser incómodo para esa mujer entonces un diseño vaginal es mucho más que simplemente cortar los labios y mucho menos no es cortarlos del todo áreas como por ejemplo mejorar el capuchón del clítoris hay las que tienen los labios no tan largos pero un capuchón muy largo y ese capuchón largo no solamente se ve feo sino que también nos puede molestar para que para limpiarnos bien el área y favorecer que tengamos mal olor entonces repito el diseño vaginal es ver esa área como un todo muchas veces pensamos que sólo es un procedimiento estético pero como vamos descubriendo es mucho más de eso el solo hecho de hacer un diseño vaginal podría hacer que mejore mi mal olor en esa zona o el solo hecho de hacer un diseño vaginal lo puedo realizar no por estética sino porque muchas mujeres tienen labios tan largos que cuando hacen ejercicio montan en bicicleta se los pellizcan y les salen heridas lo que llamamos úlceras y de verdad es una tragedia para esa mujer y un procedimiento tan sencillo como un diseño vaginal lo va a resolver fácil con anestesia local y una incapacidad muy corta si tienes más dudas por favor escríbenos al www.delinatrina.com o en nuestras redes sociales que ahí estamos listos para contestarte todo lo del diseño vaginal y mucho más